Los aceiquitos, donde un sujeto, fuera de control como lo van a ver, empieza a golpear brutalmente a su enamorada. Todo parece indicar, según se ve en el video, que la quería llevar a algún lugar. Esto pasa en plena calle y ella no quiere, evidentemente, se niega, trata de huir, trata de escapar de su agresor. La valiente reacción, por suerte, de los vecinos la libró a esta chica de mayores golpes, de lesiones más fuertes, porque le estaba agarrando a puñetes y la pudo haber pateado, pudo haber cometido, incluso, hechos mucho peores, si no hubiese sido por la indignación que generó lo que ustedes van a ver a continuación. Este sujeto no paraba de jalonear y golpear en una calle de Iquitos a esta joven, que se negaba a retomar su relación con él. Ante los gritos de Rosa Curinuki, un transeúnte sale en su ayuda, pero el riracundo sujeto se tornaba cada vez más violento. Indignados por la escena, varios vecinos llegan en la ayuda de la muchacha y comienza la cacería del pegalón. La policía llegó y redujo a Alexander Panayifo Guerra en una casa donde había ingresado para esconderse. El detenido fue llevado a la comisaría de Iquitos y luego ha puesto a disposición de la justicia por el delito de lesiones, alteración del orden público y violencia y resistencia a la autoridad. Que cobarde, ¿no? Se le puede llamar hombre a un sujeto capaz de hacer eso. Le importa tres pepinos, encima que la gente lo vea. Si esto hace a plena luz del día, sabiendo que hay espectadores, gente indignada con un celular grabándolo, no me quiero imaginar cómo habrá golpeado a su ex enamorada cuando estaban solos justamente y tenían una relación de pareja. Está terrible realmente porque nada justifica la violencia, señora. Uno se puede molestar, uno puede decir hasta aquí no más, uno puede hasta gritar y decir no te quiero ver más y por ahí una lisura, no lo sé. Pero de ahí a golpear, a ser tan salvaje, Dios santo, eso no tiene ningún tipo de excusa ni de justificación como lo que van a...